Hay polémica en el Consejo Nacional Electoral por las fallas en el sistema de transmisión de los resultados de este domingo. La falta de previsión tecnológica e inexperiencia de los funcionarios son algunos factores que influyeron en el deficiente sistema informático en el Consejo Nacional Electoral, según expertos consultados. Paul Romero con el informe. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, admitió la ineficiencia del sistema de transmisión de datos que generó incertidumbre, malestar y enojo en los ciudadanos que no lograron conocer a tiempo los resultados de los comicios de este domingo. Definitivamente fue un fracaso. Estoy poniendo una comunicación a la presidencia donde le pido informes respecto a quienes fueron los responsables a todo nivel. Hemos fallado ante la ciudadanía. Pero la presidenta del Consejo Electoral, Diana Tamahín, defiende su gestión. Tener resultados en menos de 24 horas, en un 88% de las actas y de todas las dignidades a nivel nacional, en ninguna parte del mundo, se llama fracaso. Parte de la responsabilidad de los problemas de transmisión, según Pita, lo tiene la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. CNT no respondió al desafío en cuanto a su infraestructura. CNT confirmó a Ecoavisa que firmó tres contratos con el Consejo Electoral, para transmisión de resultados, englases de comunicación para transmisión de datos, además un sistema de respuesta automática y data center alterno. Pero la estatal nos aclaró que dichos contratos son confidenciales y no puede dar detalles. Los primeros resultados en las elecciones del domingo aparecieron en el sistema a las 18 horas con 45 minutos, con menos del 1% de actas descrutadas. Desde esa hora, el sistema colapsó permanentemente y fue imposible que una persona pueda acceder a los datos desde sus computadoras. La única forma de hacerlo era acudiendo al Centro de Mando y Control del CNE en Quito. Para Carlos Aguinaga, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, todo ocurrió por falta de planificación. Tener un plan contingente con otro proveedor. Si me falla este proveedor, la CNT, tengo que mandar toda la DACA hacia otro lado. También por la falta de decisión. Era de incentivar a la participación ciudadana que haga su conteo rápido, a la OEA que haga su conteo rápido. Varios resultados de las elecciones se publicaron este lunes.